Vamos a estar en Villa Unión, ya tenemos coordinación con el síndico Pedro Corona, que amablemente nos ha atendido. De hecho, ya hemos estado con algunas poblaciones como el Guadalamo. En esta ocasión vamos a estar en Villa Unión, el día 25, donde llevaremos muchos servicios, muchos servicios con la ayuda del DI Municipal, con la ayuda de Protección Civil, la Cruz Roja, el señor Sarabia, en fin, con José Luis Sánchez Portillo, también del Centro de Salud, que nos apoyan. Y aparte, todas las organizaciones que amablemente están con nosotros, como el Colegio de Optometristas, en fin, estamos ahí llevando beneficio a la gente que menos tiene. Calculamos, no sé, 300, 400 personas que estén por ahí en Villa Unión serán beneficiadas con todos esos beneficios. Nosotros tenemos programas, qué bueno que lo tocaste el punto, de Club de Leones Internacional, del Perro Guía, cuando hay un niño cieguito, se le da un perro guía, se lleva a Estados Unidos, se le acopla con el perrito. Inclusive, tenemos una jornada ahorita de apoyo para los niños con cáncer, de que la gente que quiera donar su bello cabello, lo pueden donar para los niños o niños que padecen de cáncer. Tenemos también operaciones, comentaba, de labio luporino, también de cataratas, de carnosidad. Tenemos Club de Leones siempre en el servicio constante.